Ruta Vegana, Bogotá 2020 Restaurante número 6 Y siguiendo con nuestro recorrido por el sector de Chapinero nos encontramos en Bogansu, un restaurante completamente vegano, síganme para que lo conozcan por favor. Con música de fondo, como jazz, como blue, para ambientar el espacio y llegamos al restaurante Bogansu, que inició durante la cuarentena y ha sido de gran bendición para ellos, porque en medio de toda esta pandemia y de toda esta crisis, ellos no se han visto afectados. Síganme para que conozcamos las instalaciones. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la administradora de Bogansu, quien nos va a contar acerca de un poco de la historia de este restaurante. Yuli, cuéntanos cómo nació Bogansu. Sí, hola, ¿cómo estás? Bogansu nació de la idea de un par de amigos pensando en la comida rápida vegana para las personas, pues digamos, que quieren comer chévere, pero que sea 100% vegano a base de plantas. Espectacular, Yuli. Y bueno, cuéntanos cuál es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano. Bueno, las personas veganas, o sea, no consumen nada que tenga que ver con los animalitos, nada, derivado de animales cero. Los vegetarianos, leche, miel, cosas así, pero los veganos cero. Digamos como este restaurante es 100% a base de plantas, nada que ver con animalitos. Perfecto, Yuli. Bueno, hasta donde tenemos entendido, Bogansu nació durante la cuarentena. Cuéntanos cuál fue la iniciativa y el porqué de que naciera durante la cuarentena en medio de toda esta crisis que estamos afrontando. Nosotros ya veníamos con la idea, habíamos empezado unos días antes, pero pues cuando sucedió toda la cuarentena, pues dijimos, pues vamos a empezar, vamos a seguir a ver cómo nos va. Y pues míranos, acá estamos. Realmente ha sido difícil, pero pues afortunadamente nos ha ido muy bien. Estamos acá con muchas ganas de seguir trabajando. Gracias por ver el video. ¡Qué bendición! Mira que en medio de todas estas circunstancias por las que hemos estado pasando, a ustedes les ha ido muy bien. Cuéntanos un poco acerca del logo, porque el logo son paticos. Cuéntanos acerca del eslogan. Cuéntanos un poco más de Bogansu para que los comensales y visitantes vengan a este sitio. Claro que sí. Digamos, los paticos son como la representación de los animales. Digamos, tenemos a Bob, que es como el niño, y a Sub, que es como la niña. Son dos paticos que están en representación del no abuso animal. De que también tienen derecho. ¡Lóbulo, mi gente! ¿Qué tal, qué tal? En este momento estamos en este lugar, Bob and Sub. Un espectacular lugar en Chapinero. Como todo Chapinero es el centro de los restaurantes veganos. Así que si vas a venir a la ciudad de Bogotá y quieres saber dónde hay más lugares veganos, Chapinero es el lugar indicado. En este momento quiero que miren todo esto. Es impresionante la cantidad de comida que tenemos aquí. Estos son como una especie de popcorn de coliflor. Esto es increíble. Tenemos salsa picante. Vamos a ver. ¡Oh! Está brutal. Estos son unos tipos de veganesas espectaculares. Esta picante está deliciosa. Al parecer tiene como jalapeño. Se siente muy, muy picante. Esta de Vanessa se le siente el ajito delicioso. Espectacular. Y quiero que también miren al lado mío. Al lado izquierdo, un chihuahua que me está llamando. Que vamos a probarlo a ver qué tal. Mi hermano Jimmy, gratísima. Mi hermano por todo esto. Esto está espectacular. ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Brutal! Esa vaina es increíble. Definitivamente tienen que venir a Pop and Soup a probar esta deliciosura. Miren todo lo que falta. Mejor dicho, ahora seguimos. Cuéntanos qué ofrece este restaurante. Sí, mira. Tenemos desde hamburguesas, sándwiches, perros americanos y choripeos. Como ya saben, todo a base de plantas. Tenemos una hamburguesa de champiñón apanado. Esa está buenísima, a mí me encanta. O el sánduche al estilo fraichu, que es de pollo apanado. Pues como al estilo pollo apanado. Los perros americanos, hay salt, que son las alitas de orellana, popcorn de coliflor. Hay varias opciones para que la conozcan. Perfecto, Yuli. Y el plato, la especialidad de la casa, tanto en plato fuerte como en entradas, como en bebidas, etc. Cuéntanos un poco. Bueno, nuestra especialidad sería el sánduche al estilo pool porn, que es como unas orellanas barbecue. También les podemos ofrecer el fraichu al estilo pollo apanado. Pues digamos en sándwiches. O el perro americano, que está buenísimo. El perro americano nunca puede faltar en la comida rápida. O, bueno, ya para acompañar sería bebida, digamos, tenemos una bebida probiótica, que está muy buena. Y ya como para finalizar postre, el brownie, que es a base de linaza. Helados también como postre, tenemos helado de limonada de coco, helado de choco avellana. Eso está muy bueno para finalizar un buen plato. Vamos a probar esta espectacular hamburguesa vegana, que su principal ingrediente es la billon meat, que reemplaza la carne con lechuga, tomate y cebolla. Vamos a ver qué tal. ¡Delicioso! Su sabor, su textura. Nada que envidiarle a la carne animal, creanlo. ¡Espectacular! Y ya para finalizar, cuéntanos cómo los podemos contactar, números de teléfonos, dónde se encuentran ubicados, en las redes sociales, cómo aparecen. Y una invitación muy, muy especial para que vengan a Bogansú, por favor. Claro que sí, estamos ubicados en la calle 67, número 632, en la plazoleta Casa Arsenal. O pueden hacernos pedidos al celular 300-380-1789. Aparecemos en Instagram como Bogansú, así nada más. Y una invitación especial para que vengan a nuestro restaurante. Claro que sí, los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestros productos 100% veganos. Acabamos de estar esperándolos con mucho gusto para atendernos. Muchísimas gracias, Yuli, por tu atención y por la información. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Ya saben, vengan a Bogansú, un espacio familiar, tanto para amigos como para que usted venga, se relaje un rato y pruebe estos platos espectaculares que Bogansú ofrece. Así que, ¡bienvenidos! Les cuento que es la primera vez que voy a probar tofu, apanado, se ve delicioso, crocante. Me dicen que es parecido al queso. Vamos a ver. Bajo el sodio, muy crocante, parecida a la cuajada, pero está delicioso. Siente por fuera, suave por dentro. Una delicia. ¿Sabes qué? Siente por fuera, suave por dentro. Y recuerden papi que esto es un lugar recomendado en la ciudad de Bogotá Así que como digo yo, este es otro lugar recomendado El número 7 de la ciudad de Bogotá que va solo papi ¡Suscríbete al canal!